¿Qué tal están? En Andalucía han muerto ya más de 3.000 personas por el virus. ¿No parece motivo suficiente para quedarnos en casa? ¿No es motivo suficiente para que nuestros políticos acuerden unos presupuestos que den fortaleza y estabilidad para no dejar a nadie atrás? La esperanza que ha abierto la vacuna no debe relajarnos ni un centímetro en nuestro objetivo de bajar el número de contagios y el colapso hospitalario porque va a seguir muriendo gente, 62 en las últimas 24 horas y seguirá habiendo contagios hasta que esto termine. Lo positivo es que ya sabemos que esto va a acabar pero mientras lo responsable es pensar en que hay que protegerse al máximo hasta que haya una vacunación masiva y mientras la ciencia avanza tenemos que afrontar el cierre del comercio y de la hostelería para bajar la curva. En esto la Junta de Andalucía que tiene las competencias está actuando con determinación. Un gobierno que gobierna, que toma decisiones, pero debe tener mucho cuidado en cómo explica esas decisiones. Un ejemplo, el presidente de la Junta ha dicho este domingo que Andalucía no está en situación de un confinamiento domiciliario. Su vicepresidente sin embargo ha desvelado que ya han pedido al gobierno de España ese confinamiento para Granada. Dos mensajes distintos en un único gobierno. Otro ejemplo, la Consejería de Salud ha publicado una orden para regular los descansos y permisos del personal sanitario y después se lo ha comunicado a los trabajadores. Nadie duda de la situación crítica pero ¿no sería lógico haberlo hecho al revés? Consensuando previamente las medidas con los sindicatos, sobre todo si no se están contratando más sanitarios, que es lo que verdaderamente haría falta. Otro ejemplo más, la Junta está animando a todos los andaluces a quedarse en sus casas. Sin embargo, el acuerdo para que teletrabajen los funcionarios públicos sólo está vigente en Granada. ¿No sería lógico que en estos momentos todos los trabajadores públicos andaluces que puedan lo hagan desde casa? Por último, la Junta ha impuesto el cierre del comercio minorista, los bares y restaurantes y luego ha anunciado un plan de rescate del que todavía no sabemos nada. ¿No habría sido más lógico tener el plan detallado antes de bajar la persiana? La semana que viene el presupuesto andaluz llega al Parlamento. El gobierno de PP y Ciudadanos tiene que hacer el máximo esfuerzo para atraer el voto de la oposición y la oposición tiene que hacer el máximo esfuerzo para actuar con responsabilidad en una situación inédita. Sólo así nuestra política será más fuerte y sobre todo más creíble ante los ciudadanos. Ya tenemos más de 3.000 razones para hacerlo y tristemente llegarán muchas más hasta que esto acabe.